Capítulo 20 y empezamos con Arthur intentando llegar al castillo pero Peronia lo tiene dando vueltas con su magia. Luego de ese adelanto pasamos con Merlin reparando el cuerpo de Gouter después de que la magia de Chandler lo rompiera. Gouter menciona una frase que el mago Gouter le decía a Merlin, apenas puedo creer lo rápido que aprende esa enana, cuando crezca ella será de temer. Por si no lo sabías el mago Gouter era maestro de Merlin, cada vez tiene más sentido el gran conocimiento y poder que tiene Merlin, ya que ha vivido mucho tiempo estudiando todo tipo de magia y aparte tuvo un gran maestro por un tiempo. Gouter le menciona algo pero no llegan a mostrar lo que dice, solo sabemos que está relacionado a lo que hizo el mago Gouter para terminar la guerra santa. Bueno, otro misterio más añadido a la lista. Esta parte se me hizo curiosa porque ¿quién en su sano juicio le pregunta a un cerdo sobre cosas del amor? Ya sé que Hawk no es un cerdo común y corriente porque puede hablar, pero ya sabes a lo que me refiero. Ay Escanor, ¿eres tan poderoso pero tan malo en el amor? No sabía que los arcángeles se podían emborrachar, no sé por qué pensé que tendrían más resistencia al alcohol por ser del clan de las diosas, pero pensándolo bien Meláscula y Galan también se emborracharon fácilmente, así que tiene sentido que a los arcángeles también le suceda lo mismo. Parece que la mayor debilidad de los clanes es la cerveza, al menos Ludociel tiene el poder de quitarse la resaca. ¿Te imaginas si alguien tuviera ese poder? ¿Cuánta gente pagaría para quitarse la resaca? Definitivamente se haría millonario. En esta parte donde Ludociel y Escanor se encuentran, faltó una escena que aparece en el manga y es esta. Ludociel descendiendo delante del Papu con un porte digno de Majestad Escanor. Me hubiese gustado ver eso animado, pero bueno, sigamos. Escanor entra en modo orgulloso y sí me gustó que le dijera que no le gusta que lo miren de arriba seres inferiores a él. Escanor esquiva sus movimientos, pero no por completo porque le rompió la ropa, aunque no recibió ningún corte. Ludociel nos da a conocer la gracia de los arcángeles. Él tiene el relámpago, Sariel el tornado, Tarmiel el océano y Mael tenía el sol, que es justo el poder que tiene Escanor. Lo que no estoy seguro es que si la gracia del sol casualmente cayó sobre Escanor o si lo eligió a él. Escanor no va a permitir que le quiten su poder y menos aún cuando está por empezar la guerra. Tú lo dijiste, Escanor. Mientras seas mi aliado, tu victoria está asegurada. El capitán de la orden de las obras lo reconoce como el rey de la soberbia. Bueno, esta escena termina con un par de risas. Regresamos con Artur intentando entrar al castillo y por lo visto Kat se dio cuenta que Peronia es la que no los deja pasar. Y sí, es justo lo que crees, se la come viva. Esta escena es muy cruda, pero así aparece en el manga. Y te recomiendo que no te encariñes mucho con Kat, porque no es lo que aparenta ser. También es notorio por todas las veces que le dice a Artur que tiene hambre. Dudo mucho que ese gato coma rico Kat. Por fin Artur entra al castillo y tiene una pésima suerte, porque no pasa ni cinco segundos y ya lo descubrieron. Encima se encuentra con Zeldris, que es el más serio del grupo, y si pensabas que no le podía ir peor, también aparece Kuzak. Probablemente en este momento Artur ya se estaba orinando en los pantalones. Menos mal está Kat, que muestra un nuevo poder, el de la telequinesis, que servirá para retenerlos por un breve momento. Artur cada vez más cerca a la puerta y ¡boom! Excalibur a la vista. A partir de aquí, voy a hacer comparaciones con el manga, porque la verdad me disgustó cómo adaptaron esta parte en el anime. Si no has leído el manga, obviamente no te has dado cuenta, pero te voy a mostrar las diferencias para que puedas ver que el manga está muy por encima de lo que viste en el anime. Explotan la puerta y Artur sale volando hacia la Excalibur. Aparece Kuzak con Kat en su mano. Esta es la primera diferencia. Podemos ver que Kat está cansado y un poco rasguñado, pero la cruda realidad no es así. En realidad Kat está tan golpeado que lo vemos sangrando y hasta se encuentra con la lengua afuera de la paliza que le dieron. Luego aparece Meliodas de una forma bastante normal, pero en el manga cuando aparece Meliodas se ve más épico. Lo veo bastante intimidante a comparación del anime. Esta parte sí me dio como penita ver a Artur llorar porque él no creía que Meliodas los traicionó. Es que él siempre lo admiró y se notaba que quería ser como él. Tal vez lo veía como un hermano mayor. Bueno, saca el Excalibur del suelo y hay un momento de tensión con todas las miradas fijas, Artur versus los cuatro demonios más fuertes. Pero esta vez ya no sea cobarda. Su mirada es distinta y se le ve mucho más confiado de su poder. El primero en lanzarse al ataque es Chandler, pero termina con un corte en el cuello. Esto está muy censurado, porque en realidad Chandler termina con la cabeza partida volando por el aire. Luego viene esta parte que creo que fue la que más me incomodó, por lo mismo que yo esperaba más de esta escena. Vemos que Artur le hace un corte rápidamente a Cusack y rescata a Kat, pero el movimiento es muy raro, parece una imagen GIF. En cambio en el manga se ve que Artur se mueve tan rápido que ni le da tiempo de reaccionar a Cusack y para recuperar a Kat le corta el brazo entero. Yo me esperaba un efecto como de rayo. Tal vez no tal cual como el de Zenitsu, pero ya sabes, algún efecto que lo hagan ver que se está moviendo muy rápido. Luego vemos que le hace unos cortes en el cuerpo y sale una luz roja que obviamente es censura. Ahora mira la realidad. Esta escena realmente es así. Artur lo parte por la mitad a Cusack. Es más, se ve la mitad de su cuerpo cayendo al suelo. Sí me gustó cómo mostraron la danza de avidia, que le pertenece a un espadachín que era ciego y podía contrarrestar cualquier ataque sorpresa. Y también la Death Picker fue bien animada para mi gusto. Celdris y Meliodas lo atacan al mismo tiempo y la verdad se ven lentos los movimientos. En cambio aquí podemos ver que hay dos dibujos de Artur. Uno en medio de la batalla y otro lejos. Y eso es por lo rápido que se mueve. Los cortes que le da a Meliodas y Celdris son prácticamente lo mismo. Y el capítulo termina con Artur, rey de Camelot, portando la Excalibur. Si no has visto el manga, te recomiendo que lo veas porque ahí lo vas a ver más épico y sin censura. La pelea completa se encuentra desde el capítulo 254 hasta el 256 del manga.